Héroe sin capa, entrenador de Ángel Barajas vendió hasta su carro para formar atletas. Toda Colombia sigue celebrando la medalla de plata que obtuvo el gimnasta colombiano Ángel Barajas en la prueba de barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con solo 17 años, Barajas consiguió hasta ahora la única presea que tiene Colombia en estas Olimpiadas. Detrás de su triunfo se ha destacado el papel de su entrenador Jairo Ruiz. Barajas está bajo las órdenes de Ruiz, quien ha descubierto varias joyas colombianas de la gimnasia desde los 5 años. Desde entonces, el entrenador se ha convertido en una especie de figura paternal para el joven gimnasta. El reconocido entrenador de 68 años es licenciado en Educación Física con varias maestrías y un doctorado y ya ha formado cinco generaciones de deportistas élite, entre los que se destaca Josimar Calvo. Se describe como alguien temperamental, apasionado, metódico y obsesivo. No deja nada al azar y tiene ocho asistentes que están siempre atentos a sus estudiantes. Para el entrenador no ha sido nada fácil luchar por sacar adelante las camadas de gimnastas. Logró conseguir un patrocinio que les da un almuerzo balanceado a los deportistas y hasta vendió su carro para comprar de su propio bolsillo los equipos para recuperar a los atletas luego de los entrenamientos. Para ampliar esta y más noticias, visite nuestra página web ultimahoracol.com